Para toda la gente de Roma, Texas, Los Sainz, Escobales, El Garceño, por acá Los Arrieros, Falcon Heights, la gente de Fronton, la gente de Zapata, claro que sí, la gente también de La Casita, Río Grande, Texas, Found View, La Joya, Alto Bonito, Sullivan, son unos musicales de parte de 1878, esta es una melodía, como no. No profane mi tumba, y no ensucie mi nombre, porque todo lastima. Seas rico o seas pobre, si me voy de este mundo, tal vez un día regrese, no quiero que ninguno, que esos labios te besen. Ya no engañes a mi corazón, y no vayas a portarte mal, y no vayas a burlar de mi amor, pues sin ti no puedo estar. Fue el primero el que te besó, con cariño y nunca te olvidó, a mi Dios doy gracias a mi Dios, porque todo nos perdonó. Música Ya no engañes a mi corazón, y no vayas a portarte mal, y no vayas a burlar de mi amor, pues sin ti no puedo estar. Fue el primero el que te besó, con cariño y nunca te olvidó, a mi Dios doy gracias a mi Dios, porque todo nos perdonó. Música